Amigos, está con nosotros el doctor en ley, Cipriano Sotelo Salgado, rector de la Universidad de Ciencias Jurídicas del Estado. Cipriano, gracias por acompañarnos. Al contrario, amigo, es un gran honor siempre platicar con el auditorio de Tribuna Pública. Gracias. Oye, pues como sabes, se llevó a cabo la cumbre de la CELAC aquí en México. Cuba, Venezuela y Nicaragua fueron fuertemente cuestionados por sus compañeros jefes de Estado. ¿No nos quieres hacer un análisis de este evento? Ah, cómo no, claro que sí. Yo creo que el presidente de México internamente está muy legitimado. Lo demuestra las elecciones en las que participó en busca de la presidencia de la República durante los últimos procesos electorales, los últimos tres procesos electorales. Y en todo ese tiempo, en esos 18 años, creo que el presidente en aquel entonces candidato logró crear una gran esperanza. Tuvo la tranquilidad y la paciencia no solamente de hacer giras en el país, sino tuvo encuentros muy importantes con líderes de otras naciones, sobre todo latinoamericanas. Y cuando llega al poder, llega con una gran aceptación del pueblo de México, con una arrolladora votación, relacionado por todo lo que él venía prometiendo en campaña, que era muy similar a lo que han promovido los gobiernos de Venezuela, los gobiernos de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, e inclusive Perú y hasta República Dominicana. Y yo creo que él consideró que era oportuno también visualizar y ver si él podría, desde mi opinión particular creo, que él quería ponerse a prueba y ver si podía convertirse en el gran líder de todos esos países que coinciden con la forma de gobierno, que son los que has mencionado, y precisamente convoca a este ejercicio. A mí se me antoja que es un ejercicio muy interesante, pero quedó muy claro también quiénes sí coinciden con la forma de gobierno y quiénes no. Eso es muy importante. Pero gobiernos como el de Argentina, que tiene una coincidencia con el gobierno de México parcial, no total, pues ni siquiera vino el presidente. La propuesta que hace el presidente con todos los invitados para intentar desaparecer la organización de Estados Americanos, la OEA, no tuvo eco y se tuvo que conformar con una simple petición para modificar la operación de la OEA. Yo, en mi opinión personal, creo que no le fue bien al presidente en este ejercicio. Muchos países vecinos nuestros no coinciden en la forma como se está dirigiendo el gobierno de México. Hay críticas severas y se recalca lo que se me ha venido recalcando. Sus grandes amigos, sus grandes aliados del presidente López Obrador, sin duda, que es Venezuela y Cuba. No creo que exista otro, pero también habría que decirlo de manera muy respetuosa, pero muy certera. Esos países han sido beneficiados con apoyos económicos, no solamente en dinero líquido, sino en especie por el gobierno mexicano. Entonces, yo creo que el presidente no quedó muy contento con lo que ocurrió. Aquí el que tiene la mayor responsabilidad de este fallido evento es Marcelo Ebrard como canciller. Bueno, probablemente no era el momento para llevar a cabo una reunión masiva de líderes latinoamericanos en estos momentos, sino antes se cabildeaban los temas. Creo que eso es muy importante. El antecedente nos dice que hay que cabildear los temas para que cuando se llegue el momento y sobre todo público de discutirlos, pues ya estén cocinados, como se dice coloquialmente. Claro. Una pregunta quería hacerte. El SAT reduce el costo de recaudación de impuestos a 34 centavos por peso. Eso lo ponen como un gran logro. ¿Tú sientes que es así? No, en lo absoluto. En lo absoluto te explico. Si hacemos un análisis de los impuestos que pagamos los mexicanos que sí producimos, hay muchos otros mexicanos que bajo el esquema de este gobierno no producen lo absoluto porque se les da pensión, destaco, destaco y admiro la propuesta del presidente de la república para darle a las personas de la tercera edad que entregaron su vida para construir esta gran nación y que hoy no tienen la oportunidad física de valerse por sí mismos. Claro, hay que ayudarles. Hay que ayudarles y hay que tratar de mantener programas que les permitan una mínima subsistencia y su respeto a sus derechos humanos. Pero lo que yo nunca voy a estar de acuerdo es darle a los jóvenes sin pedirles nada a cambio. Porque es mantener holgazanes, no buscar su crecimiento y su propio talento. ¿Qué pasa si hoy nos bajan los impuestos? Parece ser que nos va a nosotros a... nos va a beneficiar en los bolsillos. Pero le sube impuestos o genera impuestos en todo tipo de comercio y cuando tú vas a comprar tienes que pagar ese impuesto. Entonces el aparente beneficio o ahorro lo gastas en el momento que vas a comprar un producto. Y lo que queremos saber aquí es a dónde se va ese dinero. Porque hay mucho rescate financiero del que se habla. Inclusive la UIF, que es la Unidad de Inteligencia Financiera, ha investigado como nunca en la historia a políticos, a delincuentes y les ha quitado cantidades millonarias de dinero. Yo quiero saber dónde está ese dinero. Porque no vemos beneficio en el bolsillo ni en infraestructuras del país. Algo está ocurriendo, ese dinero se está yendo. Se está yendo para Guatemala, para El Salvador, para Honduras, para Cuba. ¿O en qué se está aplicando? ¿O se le está dando a los jóvenes sin pedirles nada a cambio, como lo que hemos dicho? ¿Cuál es el argumento? Que el gobierno no tiene dinero para pagar la seguridad, entonces págatela tú. Y si te la pagas tú, ¿cuánto te va a costar? Y si te va a costar, pues ¿de qué sirvió que te bajaran el impuesto? Si vas a pagarle más para que alguien te cuide. Es un círculo vicioso en el que aparentemente te benefician en una cosa, pero te perjudican en todas las demás. Oye, pues acabas de hacer una radiografía muy fiel, muy real, de lo que nos está pasando en México. Qué barbaridad. Pero bueno, ¿por qué no hablamos de una noticia un poco más positiva, que probablemente nos ayude a futuro? Se tiene previsto transferir tecnología a países latinoamericanos para producir vacunas. Y ya no tenga que comprarlas del extranjero, que aparte Estados Unidos ha regalado, pero no creo que lo siga haciendo. Y el COVID, pues no, no lo para, ¿no? Entonces podría ser eso que los, que los propios países latinoamericanos se empiecen a hacer sus propias vacunas, ¿no? Yo creo que lo natural y lo que debería ser es que cada país produzca los medicamentos que necesitan para mantener la salud de su pueblo. En este caso, los países de primer mundo, que son los que tienen la economía, las investigaciones más avanzadas, iniciaron con la construcción de sus propias vacunas, sus investigaciones. Yo creo que el COVID no termina con estas dosis que se han dado. Inclusive en el pueblo mexicano faltan todavía muchas generaciones por vacunar. Los niños, por ejemplo, de cero hasta 18 años no tienen ni una vacuna. Pero lo curioso de esto, amigo, es que hemos regalado vacunas exageradamente a otros países cuando el pueblo de México todavía no ha repasado la línea de haber tenido todas las vacunas, todo el pueblo, e inclusive la segunda dosis. Entonces, ¿cómo lograr entender que Estados Unidos está hasta pagando dinero para que sus habitantes se vacunen? Y en México no logramos tener todas las vacunas para poder vacunar a toda la población, pero estamos regalando a otros países. Entonces, es una lógica que no logramos entender. Hoy en día se habla de manufacturar la vacuna en los países latinoamericanos. Yo creo que simplemente es entender las fórmulas y empezarlo a producir, porque las investigaciones mayúsculas ya las hicieron los países del primer mundo. Pero vamos a ver, en México se dijo desde hace un año que se iba a empezar a elaborar y a envasar vacunas de común acuerdo con Argentina. Quedó en una promesa, no hemos visto una sola vacuna de esas aquí. México tiene que dar el brinco para medirse con los mejores del mundo y no estar pensando siempre estar en los últimos lugares. Pero a este ritmo parece ser que lo que yo digo solamente es una voz en el desierto. No, no, Cipriano, yo creo que muchos vengamos igual que tú, por la sencilla razón de que nos cae el peso de todos esos problemas que existen en el país. A mayor o menor grado, alguien está ahorita sufriendo. El centro público y tu servidor, agradecemos mucho este análisis tan preciso que nos acabas de dar. Al contrario, Alexis, tú ya sabes que siempre estamos aquí listos para poder platicar. Ahora, habemos muchos mexicanos que amamos nuestro país y conocemos otras naciones y creo que en México hay muchísimo talento como para competirles, pero necesitamos empezar a creérnoslo. Cuando lleguemos con una mentalidad ganadora, sabiendo que vamos a ganar y vamos a competir y vamos a dejar el alma, te aseguro que México va a ser diferente. Yo creo que somos más los que queremos este país y ojalá y se genere una vorágine de esta naturaleza que nos permita tener el lugar que merecemos como mexicanos, estar en los primeros lugares del mundo en todos los sentidos. Tienen razón. Pues nos vemos la próxima semana, Cipriano, si eres tan amable. Con mucho gusto, amigo. Te mando un abrazo. Gracias. Pues amigos, estuvo con nosotros el doctor en leyes Cipriano Sotelo Salgado, rector de la Universidad de Ciencias Jurídicas de Morelos. En Morelos, somos la institución especializada en los estudios del derecho. En la Universidad de Ciencias Jurídicas, contamos con licenciatura en Derecho, licenciatura en Investigación Criminal, maestría en Justicia Oral, maestría en Amparo y Derechos Humanos, maestría en Ciencias Periciales, maestría en Seguridad Ciudadana y también doctorado en Derecho. Contamos también con cuatro especialidades en materia oral familiar, mercantil, civil y justicia para adolescentes. Somos la Universidad de Ciencias Jurídicas. Es de gran importancia para cualquier empresa mantener una correcta administración de sus finanzas e impuestos. Por esto, Grupo Barça ofrece los servicios de jurídico fiscal, auditoría, gestoría, administración, contaduría, outsourcing y desarrollo de franquicias. Grupo Barça cuenta con más de 25 años de experiencia que garantizan su seguridad y tranquilidad empresarial. Cualquiera que sea su situación, le ayudaremos a encontrar la solución. Grupo Barça.